Tamara Dablea, del Consejo Político de la UNAP, dio a conocer que están teniendo acercamiento con los partidos políticos para discutir los temas de las reformas electorales y que no firmen dichas reformas con el gobierno. Como parte de esta convocatoria y esta invitación que hicimos para unirnos en esta gran coalición, estamos teniendo acercamientos con algunos partidos políticos y una de las cosas es que ellos no se sumen al juego de la dictadura a firmar unas reformas electorales que son a la medida de él nada más. El gobierno, la población entera y la ciudadanía entera ya tiene esas reformas, las hicimos públicas y hay toda una campaña en redes, también en radio y a nivel nacional de cuáles son esas reformas que pedimos para que podamos salir de esta dictadura. Así que el gobierno, la dictadura ya las tiene y el llamado desde la convocatoria a conformar esta coalición para esos partidos con los que la dictadura quiere pactar sus reformas es no lo hagan, vénganse acá, discutamos esta propuesta, nosotros hablemoslo y la ciudadanía eso es lo que pide, ¿verdad? La ciudadanía lo que pide es que logremos estar unidos y que logremos impulsar con la suficiente fuerza unas reformas que nos incluyan a todos, no solamente a la dictadura y los que se queden con él dentro de la asamblea. Dávila agrega que Nicaragua necesita un cambio de verdad. Y queremos salir de esta crisis de manera cívica, por lo tanto las reformas están íntimamente vinculadas con la necesidad de poder salir de la dictadura. Por tanto, ¿cuál es la apuesta nuestra? Luchar por unas reformas que incluyen cambios en el Consejo Supremo Electoral, unas reformas que incluyan a todo el mundo, ¿verdad? No solamente a los partidos políticos con casillas y nosotros estamos impulsando desde la coalición, desde la invitación a la coalición nacional a que todos nos unamos para empujar esas reformas en donde haya inclusión. Noticias 12, Darlene Tellez.